Jefe, capitán, dale al botón de sub, por el amor de dios, comparte, dale a la campanita, ve el vídeo, te quiero, vale, vámonos Vámonos con Screamerino El puntito Es mi hermano, tío, es mi hermano Qué bueno es, tío, qué bueno es, tío, qué bueno es, tío, qué bueno es, tío, qué bueno es, tío Lo maltrató Qué animal Es un animal Es un animal Qué bonito Es que es muy bonito Es que es muy bonito Es que es muy bonito Tío, me encanta porque Me parece Scream me parece Zlatan Scream es exactamente Igual que Zlatan, tío, me encanta Es mini Zlatan Zlatan Es Screamovich Me encanta, tío A ver A ver, le han ido a la mirilla A ver, Scream, te han ido a la mirilla Te han ido a la mirilla, capitán Literalmente ha hecho clic, ¿eh? Literalmente ha hecho clic, ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando en el Valorant? Porque hay 80 skills Para, para, tranquilo ¡Arbi! 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 ¡El Valorant! ¡Ah! 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 Me encanta Scream, tío Me encanta Scream, tío Es uno de mis jugadores favoritos, tío Es uno de mis jugadores favoritos, tío Me da igual, tío Me da igual Escúchame, me da igual lo que digan, tío Scream es uno de mis jugadores favoritos, tío Me parece... Me parece... Me parece... Me parece Dios, tío Me parece Dios, tío Hola, hola, hola ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué farmeada, eh! ¡Qué farmeada fue esto, eh! ¡Oh! ¡Oh! Toma ¡Qué bueno es! Los maltrató a Claude Los maltrató, los maltrató Los maltrató, eh Es que los maltrató, eh Y ojalá, ojalá Team Liquid Ojalá Team Liquid con un equipo bueno, tío Ojalá Team Liquid con un equipo, tío Competitivo, bro ¡Va solo, va solo! ¡Va solo, va solo! ¡Va solo, va solo! ¡Va solo, tú! Es una apisonadora, bro Va solo, va solo ¡Va solo, va solo! ¡Qué bonito esto, eh! ¡Ah! ¡Qué bueno es este pibe, tío! Os digo una cosa Me había olvidado de lo bueno que es, tío Me había olvidado de lo bueno que es, tío Me había olvidado, tío Me había olvidado Me había olvidado de lo bueno que es, tío Me había olvidado, loco ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es, tío! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo es que está vivo? ¡Bil a el hombre! ¡Está en la abierta, volando por el lado, y todavía está en el camino! ¡Hace dos kills! ¿Qué? Es Pipas, es Pipas, calma. ¡Eh, es Pipas! ¡Hu hu 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 hu! ¡Eh, dígame esto! ¡Jajajajajajajajajajajaja! ¿Qué me diréis? Hostia, este es el 4K, ¿no? Que se hace. Creo que este es el 4K, si no voy... Si no estoy equivocado, Mazino. Mazino, te amo, tío. más y no te amo animal 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 con la última bala tío que anima que animal 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 es que qué animal tío es que qué animal es que qué animal me sobran me sobran balas me sobran balas me sobran balas yo qué confianza qué confianza tienes que tener en tu aim para disparar como dispara scream o sea qué qué tipo de confianza tienes que tener o sea es es una locura tío es una locura la confianza tío que tiene es que mira cómo dispara no 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 paniquea nunca tío bueno 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 esta madre mía madre mía no esta no por favor esta no cabrón esta no no me pongas esta yo me acuerdo me acuerdo de esto perfectamente tío y nos remontaron el partido cabrón nos remontaron el partido solo por este animal pero mira cómo va tío mira esto brother qué hace qué hace qué animal qué animal eh y nos remonta él solo el partido tío pues que yo estaba en la cámara de nuki tío estaba viendo la cámara de nuki bro y digo pero qué ha pasado no sé no lo vi o sea te juro por mi vida que me he repetido esa jugada tres o cuatro veces para entender para entender cómo es capaz de hacer eso tío te lo juro qué locura pero que fue como un torpedo qué animal tío así que cuando se pone en modo clutch cuando se pone en modo clutch modo modo slatan es imparable mira 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 oh qué le pasa madre mía qué le pasa madre mía what the f is this la niña no 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 te creo. No puede ser. Bueno, a ver, es una eco calma. Silencio. Qué confianza, tío. Qué confianza, tío. Mira, mira. Qué personaje, tío. Es Dios, eh. Es mi papá. 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 ¡Gracias!